ir a mi mundo místico y hoy quiero compartir con ustedes uno de los baños que a mí me gusta preparármelo con mucha frecuencia y se trata del quimbombo y del álano ambos elementos le pertenece a lo dicho chango y ambos elementos se fusionan muy bien para combatir cualquier negatividad que pueda existir o bien encima de la persona alrededor de la persona o en el lugar donde habita la persona y juntos se potencializan y hacen que cualquier cosa que pueda estar llegando a la persona en el caso de quimbombo resbale y no logra alcanzar el cometido por la cual fue enviado por ende hoy voy a prepararles este baño primero quiero enseñarles muchos de nosotros los consagrados a la hora de recoger plantas silvestres lo que hacemos para preparar nuestro baño y lo mismo pasa con los pétalos de las flores es el despalillar de la rama las hojas hacemos el efecto de retirar del palo las hojas y por qué razón lo hacemos porque osain es el dueño de todas las hierbas y como es el dueño de todas las hierbas en la hoja habita una espiritualidad que si preparamos los baños y demás o el lavatorio de los de los santos si se preparara junto con el palo el palo lo que hace es retirarle quitarle disminuir la espiritualidad que tiene la hoja quiere decir es el efecto contrario que hace que la hoja se debilite esa espiritualidad que viven las hojas se debilite y no cumpla su función es como que el palo fuera tuviera una maldición a la cual disminuye la bendición que es el despalillar la hoja y iniciar los rezos y demás que solemos hacer a la hora de preparar los baños ya ha dicho esta explicación sepan que cualquier baño que ustedes se den igual que en el caso de las flores separen siempre las los pétalos del tallo porque si lo ponen juntos no cumpliría la misión de lo que queremos que es que los baños sean bendecidos por olofín sean bendecidos a través de los rezos que le hacemos que usted le puede rezar un padre nuestro que está en el cielo y demás y con esto lo puede hacer lo mismo una persona espiritista un místico que un consagrado estos baños que yo les estoy compartiendo no necesariamente lo tiene que hacer una saltera como yo estos baños los puede preparar cualquiera que sepa cómo prepararlo y cómo se va a preparar cómo puede saber prepararlo pues viendo como yo lo estoy preparando y tal cual prepararlo en su casa pidiendo siempre en positivo con fe sin el caso que se lo quiere dedicar a una espiritualidad fuerte que sepa que lo administra puede dedicárselo a esa espiritualidad y sabiendo para qué sirven ambos elementos puede conversar en base de lo que de la fortaleza que brinda cada elemento y prepararse sus propios baños así es que no tengan miedo en prepararse sus propios baños porque esto no solamente somos nosotros los consagrados o aquellos que tenemos conocimientos de muchas obras y demás de cómo preparar baños lo podemos hacer si usted desea prepararse un baño fuerte usted puede buscar los elementos a nivel natural en el caso del álamo ir arriba de buscar en un árbol arrancarle sus ramitas y demás y usted se prepara su baño ahora el kimbombó en mi caso ya yo he echado paso número uno ya he echado la hoja de álamo en el agua ya esto tiene agua está preparado el kimbombó que yo tengo es un kimbombó que si se pueden fijar está medio húmedo pero por qué razón es no está fresco fresco como tal porque acá en perú donde yo resido el kimbombó se da una vez al año por ende al ser yo religiosa consagrada en mi casa no falta el kimbombó no puede faltar como tampoco el kimbombó no puede faltar en ninguna casa de algún oloricha porque razón porque el kimbombó tiene muchos factores y demás que nos sirven en caso de que nos avisen de que algún religioso que conozcamos ha fallecido el kimbombó es uno de los elementos que no puede faltar en el instituto por ende tampoco puede faltar en casa de ningún oloricha entonces yo lo compro y lo guardo en el congelador y lo mantengo ahí bien preparadito o embolsado y demás y a mí me dura hasta que yo sé que es la época nuevamente y se lo compro pues a un señor que sabe que yo le compro muy seguido y me guarda los kilos kimbombó y hasta ahora me he pasado todo un año con mi reserva de kimbombó ya yo le incluí kimbombó y el álamo qué función debemos de hacer de primera las hojas se riquean las hojas como si se riquejan como si usted estuviera lavando ropa ok el baño no está realizado sólo con echarle el agua y el kimbombó y más nada no usted tiene que exprimir las hojas para que y el kimbombó para que ambos suerte en su esencia porque a través de la esencia de las hojas o de lo que usted le eche es lo que va a darle ese color y esa vitalidad al agua que usted está preparando y al hacerlo de esa manera le da la oportunidad de que si usted desea colarlo usted lo puede colar ok si no desea tener reguero en su baño de tanto de tantas hierbas usted tiene que exprimirlo bien 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 y yo para esto si tengo una fuerza entonces ya en mi caso mi kimbombó está soltando muy bien su baba y empiezo a sentir como el álamo va resbalando y esa es la acción que yo quiero que me resbala todo lo negativo todo lo malo que la humanidad me pueda desear que me resbala y no necesito prepararme baños específicamente porque tengo alguna espiritualidad negativa encima ni porque tengo que esperar a que me llegue una situación para poder prepararme un baño no usted cada vez que usted desea usted puede darse diferentes tipos de baño y siempre manteniendo su astral limpio con diferentes tipos de baño usted puede darse baños fuertes como otros baños más claros otros baños más dulces baños amargos porque porque las plantas hay dulces y amargas y dependiendo de la especie de la planta quiere decir de que pertenece si pertenece a lo amargo o a lo dulce usted puede prepararse dependiendo de la situación que usted desea para el amor para la salud para su tranquilidad para su bienestar para fluir ante la sociedad y hoy en día que todos estamos con miles de situaciones en la mente pues necesitamos mucho muchos baños de claridad de todo claridad y firmeza y por qué explico y repito nuevamente las cosas sencillamente porque a mí me gusta explicar y que se me entienda y yo en mi canal no sólo tengo a olorichas no sólo tengo espiritistas también tengo personas místicas personas que no están en mi religión que no están con un desarrollo espiritual ni les gusta ni quieren trabajar el campo espiritual pero si les gusta aprender conocer y prepararse también sus baños y demás y por eso también mido las cosas que enseño o que comparto con ustedes porque en la regla de 8 nosotros como olorichas consagrados tenemos que mantener una ética a la hora de compartir secretos ante una red que no todos tienen por qué saber si la persona no es consagrada no tiene por qué saber qué secretos ni profundidades de cosas que nosotros como santeros si tenemos que saberlo para nuestro día a día y si tenemos que saberlo porque es parte de lo que practicamos así es que por favor mis actores mis actores y mis místicos quiero que entiendan esa parte no se me molesten por esas circunstancias y yo tengo mi forma muy especial de ser a mí me gusta repetir para que se entienda una y otra vez porque el que no entiende tiene que volver nuevamente a preguntar y el que pregunta aprende y por eso yo repito las cosas después de haberle exprimido y haber roto bastante las hojitas ya mi agua se está poniendo babosa ahora les enseño se está poniendo un color ya medio verdoso miren miren la baba miren que bien el quimbombó les voy a dar un dato cuando yo viajé a eeuu yo quise darme un baño el quimbombó y no encontraba ni en la parte de los latinos que suelen vender productos como el quimbombó y entre otras cosas no encontraba yo me encontré en una tienda el quimbombó como un snack estaba seco era quimbombó deshidratado es la palabra entonces yo a mí se me ocurrió comprarlo igual yo dije de alguna u otra manera tengo que darme un baño el quimbombó así esté deshidratado yo tenga que hidratarla pues yo quiero que ustedes sepan de que el quimbombó en cuanto tocó el agua empezó a fluir empezó a soltar su baba y empezó a hidratarse y a brindarme esa babosidad que yo quería que me diera y miren ya mi quimbombó tiene este este miro ya tiene este color ahí ya lo se me resbala miren el color del agua ya el color del agua está bastante verdecito necesito un poco más pero como esto es simplemente para enseñarles yo después que termine el videito pues le incluyo más agua le incluyo más hierba lo exprimo más y lo pongo a reposar al pie de mi oricha las batoriques changó se lo pongo con dos velas le pido lo que yo quiera obtener de este baño y a ratito pues me lo doy a este baño a mí me va inspirado mi inspiración de echarle manteca de corojo como si fuera un mosaico de lavatorio manteca de corojo ahí que fluya todo y también le voy a echar aguardiente de caña punto y final para que no se me vaya la mano del aguardiente y le voy a echar un momentico para buscar y donde se metió mi cascarillita ay Dios mío se me desapareció la cascarilla un momento ay donde se me dio la cascarilla ay aquí está todo debajo de la de la ramita y le voy a echar un poco de cascarilla normalmente no suelo echarle no suelo echarle cascarilla cuando digo el quimbombo con el alán pero ahora yo ya había para hacer este videito ya yo había utilizado ya yo había reunido todo lo que yo le iba a echar a mi baño y entre esos pues cogí la cascarilla y como yo soy espiritista y yo me guío por mi intuición pues para adentro va la cascarilla que nunca 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 está de más y la cascarilla si bien no te hace mal tampoco te hace es uno de los elementos que nosotros usamos y no hace daño para nada al contrario lo que hace es despegarnos cualquier cualquier cosa negativa y nos da aquel auxilio como cuando uno tiene un dolor y te tomas una pastilla que sabes que no es la que te toca pero te sostiene hasta llegar al hospital pues es lo mismo en la cascarilla te sostiene hasta poder ir a consultarte o para poder ir a prepararte algún baño y demás y esto me ha quedado espectacular está súper bagoso y mi quimbombo está a millón yo preparo para mi la puerta de mi casa les voy a decir mi receta de que yo preparo para lavar las puertas de mi casa porque tengo tres puertas yo como la marca de lengua tres yo cojo harina cojo quimbombo y agua hago la misma hago la misma unión lo río lo muevo y voy echándole desde arriba hacia abajo adelante y atrás en ambas partes de las puertas de las tres y lo dejo que se seque solo cuando yo le he hecho harina es para que resbale cualquier cosa negativa pero entre la prosperidad pero cuando yo quiero ponerlo como un método de protección hacia las entradas de mi hogar yo le he hecho solo agua al diente humo de tabaco quimbombo agua y me busco una de otras plantas puede ser álamo puede ser hoja ceiba puede ser hojas así que yo crea en ese momento de que sea de mi inspiración y hago lo mismo le echo a todas las puertas y no lo limpio con agua hasta que pase más o menos unos dos días crece y la dejo así ya con todo eso pegado a la puerta y a los dos o tres días la baldeo normal con agua fresca para que se vaya cualquier residuo de de lo que yo le haya echado ok listo ya está ya mi baño esto está súper baboso y esto es uno de los baños que me gusta muchísimo como hija de changó que soy me gusta muchísimo hacerme baños que pertenezcan a mi oricha alba dori porque sé que en esos baños está estoy librándome de cualquier cosa negativa y como dije no necesariamente necesitamos padecer o tener o sentir para poder darnos nuestros propios baños no hay que esperar a que estemos grave para ir al hospital mientras hagámoslos de una forma preventiva mediante vayamos observando los ambientes como se encuentran como nos sentimos y de ahí vamos haciéndonos nuestros propios poses y no necesariamente tienes que ir a consultarte como tal para saber en qué momento dado que limpieza es cuando puedes ir trabajando con todas estas cosas y ya solamente ir cuando es algo que apremia un consejo directamente del sacerdote o el oriate que usted se haya dirigido o el consagrado a la cual usted se haya dirigido para hacer su consulta nada espero de que haya sido de su agrado espero de que lo practiquen de que lo pongan en práctica y se lo hagan y me dejen saber qué tal les fue que sintieron qué sensaciones tuvieron y qué pudieron lograr con este baño qué pudieron lograr después miren esto es qué pudieron lograr con este baño esto yo le voy a echar más agua así que ustedes pueden echar un cubo y con esto con el preparado con este preparado que yo he hecho se pueden bañar hasta 5 o 6 personas la cantidad de personas que vivan en su casa y si es preferible de que todos en el hogar cuando uno se da un baño si es preferible que se lo den todos para que no haya el efecto rebote que usted se limpió pero rebotó para otro familiar ni de ese familiar rebotó para el otro o rebotó no para que no haya el efecto rebote nos los damos todos y de esa manera todos estamos seguros de que lo que puede haber estado o lo que puede estar queriendo entrar no va a tener efecto ni en uno ni en lo otro porque como existen los espíritus burlones que cuando ven que uno se está quitando cualquier negatividad o alejándolos a ellos mismos terminan pegándosele al familiar más débil y entonces usted debe de no solo prepararse usted sino preparar a todos los miembros de su familia en caso que bueno que su familia sea de otra religión y demás y que este tipo de cosas no les gusten sea de su edad pues respete su opinión respete lo que le dice y bueno mismo ya lo que tiene que hacer ahí es limpiar toda su casa para que esa entidad no rebote ni en esa persona ni se quede tampoco escondida en algún lugar de su casa nada me despido como siempre bueno no me despido porque se despide no vuelve deseo que los astros siempre confabulen a su favor y que siempre nos asistan y nos acompañan